Hola, soy Marta, tu asesora de Newlink y te voy a presentar nuestro programa Grandes Lagos Familia Voluntaria. En nuestro programa de inmersión en familia voluntaria convivirás con una familia estadounidense asistiendo a clases y actividades durante la semana y el resto del tiempo vas a estar en inmersión con tu familia full time. El programa se realiza en las ciudades de Niles y Buchanan, situadas en la región de Los Grandes Lagos en el estado de Michigan. En nuestro programa en Los Grandes Lagos, por las mañanas irás a clases de inglés y por las tardes tendrás actividades. Esto te ayudará a romper el shock cultural que supone una inmersión en una cultura diferente. Convivirás con una familia voluntaria que te ayudará a integrarte en la sociedad americana y entender su estilo de vida. El carácter voluntario de las familias hará que tu estancia sea muy especial, ya que en ocasiones es el primer contacto que tienen con Europa e intentan que sea una experiencia inolvidable. Recuerda que serás el único hispanohablante en la familia, por lo que la inmersión será completa. Hemos preparado la mejor selección de actividades para que te integres en el día a día americano. Barbacoas, fiestas en la piscina, cars, festivales y muchas más cosas. Además, visitaremos las universidades de Notre Dame, la fábrica de chocolate y como sorpresa, una noche en Chicago. Si quieres seguir el día a día de nuestros estudiantes en Grandes Lagos, visita miverano en grandeslagos.es. Y recuerda, si quieres vivir el auténtico espíritu USA, este es tu curso. Te espero este verano en nuestro programa Grandes Lagos, Michigan.